En Buenos Aires era una reunión, se llama Smart City, Ciudades Inteligentes, que estaban convocados todos los gobiernos municipales, lo organizó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y dentro de ese marco, fundamentalmente, el concepto es cómo a través de la tecnología se puede mejorar la calidad en cuanto a los servicios que se prestan en cualquier ciudad. Desde ciudades pequeñas, por supuesto, hasta ciudades de millones de habitantes, como es el caso de la capital federal. Una experiencia solamente en lo de Medellín, que es la que me quedó más grabada, un arquitecto que planteó, a través de la recuperación de los espacios públicos, justamente la batalla en contra de la violencia en Medellín, era la ciudad, hasta hace muy poco, que tenía el mayor índice de homicidios en Latinoamérica. Tenía 400 homicidios cada 100.000 habitantes, y se logró bajar a 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y eso lo puso él como... ¿Cuál fue la receta? ¿Cuál fue la fórmula? Recuperar los espacios públicos. ¿Cuál es el concepto de la violencia? Es decir, la gente que está excluida de la ciudad, que no está integrada, que no se siente parte de la ciudad, entonces genera violencia, destruye las escuelas, destruye los espacios. Entonces, a través de ese concepto de la recuperación, salvando la distancia, uno se siente contento porque dice, en otra escala nosotros hemos logrado eso. También espacios que estaban tomados por gente que iba a tomar, justamente valga la redundancia porque iba a hacer otras cosas, y transformar, liberar esos espacios para que los ocupe la familia, de alguna manera es el concepto de seducir al sector público, al sector privado, perdón, de que todos somos parte de la ciudad y que también tienen que hacer la inversión. El Estado tendrá la iniciativa, generará las condiciones para que también se haga la inversión. Y el espacio público recuperará para todos. Y esa fue la fórmula. Es decir, eso fue lo que más me... Y además, bueno, después de la tecnología, de decir, bueno, que cada luz LED que nosotros vayamos poniendo en la ciudad, ya las fotocélulas han pasado a la historia. Hay sensores que determinan, por ejemplo, desde un lugar, detectar cuáles son las luces que no están en condiciones para no hacer un recorrido por los barrios, sino detectar cuáles son las luces que están funcionando mal para directamente salir a ese lugar, no perder tiempo, no perder combustible, no perder vano de obra y hacer la reparación correspondiente. Y lo otro, además de participar de esa reunión, de esa exposición, tuve que retirar porque era esto que quedaba pendiente. Es decir, el certificado de no objetabilidad, es decir, esto nos autoriza por parte de la Nación a que nosotros llamemos a licitación por las 47 cuadras. Son más o menos 49 millones, casi 50 millones de inversión. Y esto es el certificado original, nosotros ya lo estamos preparando, se está trabajando entre el arquitecto Narváez, el secretario de Hacienda, con Gerardo Moreno, para que próximamente la primera avenida, la primera calle que llamemos a licitación va a ser la República del Líbano. Y después, por supuesto, la calle Güemes, la avenida de Pizcara, la avenida de Yuchal, la soberanía nacional, que es una demanda histórica por año, así como esta, y esto requiere mucho tiempo de gestión y está la obra para iniciar. Así que eso es simplemente decir, repartimos, fuimos para dos lados diferentes, pero el objetivo es siempre el mismo, hacer cosas, traer cosas para el Libertador.